¡Vamos! ¡Se lo perdió Crucero! ¡Se lo perdió Figueroa! Figueroa se acaba de perder el primero gran maniobra personal. La devolución de Paredes Torres. A Chicodi Fulvio le erró al arco. Solo por eso. Se viene Marciante. Levanta contra la derecha para Figueroa. Sube el puntano. La hizo muy bien. Escapó. Se va a meter en el área. Busca pie. Un rebote. El arquero la salvó en la línea. Entró Bainero. Le quedó para Facino. Tiene otro rebote. Depinti no puede. Otro rebote. Le pega a Cristaldo. Foul. La sacó para Torres. Para Muto lo empujaban. Torres que levanta para la llegada de Figueroa. Abierto del Sole. Mira para el área. Coloca al centro. Entró Bainero. Cabeció las manos del arquero. Cabeció las manos del arquero. Valsal ya. Como fue. Bainero picó el primer palo. Y casi, casi en la espalda. Valsal ya. Todavía sin claridad. Pero mejor. En definitiva. Torres. Figueroa. Centro. Soto. Y la pirueta del número ocho. No tuvo dirección. Pero casi, casi. Desde el estatismo del fondo de Antoniana. Lo grita Crucero el primero. Centro la bajó. Valsal ya. Como no pudo girar. El toque para Torres. Torres para la llegada de Figueroa. Figueroa con el centro. Valsal ya. Como de cabeza a las manos. Y controlar la pelota. Torres que combinó con Figueroa. El centro. Estaba adelantado. Valsal ya. Como lo habilitaba. Justo sacando la zarza. Hacia atrás para Figueroa. Vale. Figueroa con una gran elegancia. Dos hombres en el camino. Cargo para Marciante. La va a cambiar toda para Figueroa. Lo comprometió a Figueroa. Recibe Figueroa. La pone para Mainero. Amaga Mainero. Pasó Figueroa. Se viene Figueroa. Le cometen infracción. Sí. Falta. Buen partido de Figueroa otra vez. De lo mejor en el colectivero. Podía Segovia que la recibía. Pega la pelota para la petina. Cortavi ganaba. Muy bien Figueroa. De gran partido. Crucero. Ya jugaron contra la derecha. Se viene Soto. Atención. Ataca. Pelota al área. Abasallá. Como que giró. No pudo rematar. No. Hablaba el jugador Melgarejo. Ahí está la jugada anterior. La llegada de Soto. Que. Marciante. Abierto Figueroa en la derecha. Va para él. La tensión es buena para Crucero. Desborda Figueroa. Se va a meter en el área. Manda un busca pie. Nadie llegó por el medio. Sarmientino. Eso lo decíamos hace un ratito. Si bien Sarmiento por ahí tiene más la pelota. En cantidad de tiempo. Sarmiento. Jugó para Mainero. Giró de zurda. Tiró. Otro rebote. Le quedó para Figueroa. Se viene Figueroa. Otro rebote. La peina Pinti. Jugó con Figueroa. Le devolvió para Pinti. Le devolvió para Figueroa. Va a la última línea. Coloca un centro. Otro rebote. Le quedó otra vez para Figueroa. La sacó para Torres. Coloca un centro. A ver quién llega primero. Era Portillo. Figueroa. Qué bien Figueroa. Pega la pelota. Pelota que no molesta. Que no castiga a Crucero. Porque Crucero se lo permite con sus centrales. Y después el equipo local carece de movilidad. Va a verte de cuenta. Se viene Atrino. De atrás se rehace. Quitándole Peralta. Recupera Figueroa. Soto. Marciante. De primera. La jugó bien Figueroa. Torres. Le pasan sus espaldas Figueroa como extremo. Buen pase de Torres para Figueroa. Ataca Crucero. Marciante. Torres. Iglesias. Tranquilo. Por la derecha con Figueroa. Viene al centro. Pasar. Pinti. Llega Soto. Penal. Figueroa. Torres. Saca la pelota por izquierda. Vino para Rodrigo Montenegro. Barre. Saca la pelota para el lateral. Para Sarmiento. Figueroa que recibe. Pica. Torres como extremo. Con las espaldas de Romero. Va a retrasar más en el terreno de movida. Darle espacio. Pero por ahora se mantiene ahí adelante. Qué buena esta pelota. La última línea para Figueroa. Viene al centro. No pudo llegar por la pelota. Contra el costado derecho. Buscándolo a Gastón Torres. Ahí la tiene el extasier. Combinó con Figueroa. Figueroa con Soto. Soto. Otro centro contra el área. Arriba. Despejando corto. Figueroa. Marcilla. Entregó Soto. Viene Figueroa. Pelota contra el área. Corre Balsal Giacomo. La baja. Contra la... Maneja la pelota Marciante. Mira. Cambia a la derecha para que suba. Walter Figueroa. La bajó muy bien Walter en terreno de Sarmiento. Toca corto con Torre. Zarza con Cristaldo. Se adelantó, me parece, en la cancha. Ahora Inostrosa. Carga Figueroa. Toca corto para Balsal Giacomo. Trece minutos. Toca Torres de Zurda Marciante. Localiza Figueroa que se viene adelantando por el costado derecho. Hacia adentro con Torres. Devolución para Figueroa. Figueroa más atrás con Portillo. Figueroa. 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 Tiene la sensación que Crucero quiere pelear de mano a mano la posición de la pelota y ser más peligroso. Sí, por lo menos en este. El hombre que había ingresado, Castón Torres. Le va quedando para Figueroa. El centro. Mainero. Cae. Derecho. 4-40. 0-0. Se adelanta Figueroa. Levanta la pelota para Pinti Álvarez. La peina. Abrió juego para Figueroa. 0-0. Pasamos el primer cuarto de obra. Pica Mainero. Pica Mainero. No lo vio. Prefiere jugar corto para Figueroa. Y otra vez pasa el ataque. Figueroa permanentemente. El número 4 se va. Mira para el área. Para el toque corto. Torres. Abrió juego para Perillo. Está Perillo en la puerta del área. Coloca al centro. Cierra justo a Figueroa. Libre. Está Cristaldo. Prefiere jugar por bajo. Y a la derecha. Con Figueroa que se vuelve a mandar. Coloca un centro. Entró Mainero. La sacaron. Cuando se encienden las luces del estadio. La saca Marciante para Figueroa. Abierto Torres para el toque corto. Va para él. Picó. Nadie picó en sus espaldas. Devuelve Martínez. Campecé para atrás. Mainero. Recupera Figueroa. Jugó bien. Habilitándolo a Gastón Torres. 40 y medio. Jugó Portillo. Levantó la pelota. Figueroa. Corre Gastón Torres. Con Soto. Soto la pone para Figueroa. Que aparece como extremo derecho. Maniobra Figueroa. La sacando corto con Esparza. Centro del número 11 al área. Devuelve de cabeza. Bien plantado Figueroa. Toque volvía de la maniobra. Mainero. En el puesto de Soto. Corta Marciante. Juega corto Figueroa. Alejandro es el 5. El 5. Recordamos del equipo de Formosa. Walter Figueroa levanta. El Garejo. Pinti. Matute. De buen comienzo. La dejó correr. Torres porque venía por la derecha. Adelantándose Figueroa. Pasa al ataque Figueroa. El pase para Iglesia. Devolución para Walter Figueroa. Va al puntano. Manda un centro pasado. Corre Melgar. El despeje corto. Le cayó para Torres. La sacó a la derecha. Para Figueroa. Que va a mandar el centro contra el área. Salió el arquero. Calculó mal. Manotazo. Estoy casi seguro de eso. Marciante lo pone a correr en la derecha. A Figueroa. La para. Ante la marca de Rodríguez. Cominó con Torres. Torres. Con Walter Figueroa. Abrió. Lo ancho de la cancha con Cristaldo. De zurda la pone a correr. A Walter Figueroa. Por adentro viene Matías Iglesias. Pelota para Matute. La tiene Matute. Descargó. Con Figueroa. Iglesias. La pide Soto por adentro. Abre la cancha para Figueroa. Viene el centro. Entró Soto. Cabeció. A la. Abre la cancha. Abre la cancha. Abre la cancha. Abre la cancha. Abre la cancha.